Fue tú en mi cabrón, creí Mi corazón estaba decepcionado, me sufrí Me vi pasar desde mi cabrón y me arrojé Tras de ti, te descansé, ¡ah! ¡Oh, sí! Mi mundo no escribo de una estrella repuesta La luz a mí, me encontró nada de mí, no hay esa fe Mi mundo no escribo de una estrella repuesta La luz a mí, me encontró nada de mí, no hay esa fe Mi mundo no escribo de una estrella repuesta Mi mundo no escribo de una estrella repuesta Mi mundo no escribo de una estrella repuesta La inocencia, la repuesta Mi mundo no escribo de una estrella repuesta Me cambió mi suerte y estoy aquí, amándote Después de amar, te amaré a volar ¡Venga! Gol Jesus Mi mundo no escribo de una estrella repuesta La risa viene por tu cara, guía la pieza que te ve Y junto a los ríos de brazos, con alta de apuesta La noche llegó con beso y miradas inquietas ¡Venga, vais de pañar! ¡Venga, vais de pañar! Y junto a los ríos de brazos, con alta de apuesta La risa viene por tu cara, guía la pieza Y junto a los ríos de brazos, con alta de apuesta La noche llegó con beso y miradas inquietas La risa viene por tu cara, guía la pieza ¡Venga, vamos de pañar! ¡Venga, vamos de pañar! ¡Gracias!